Hola amigos de Colombia.com, bienvenidos a Sin Rodeos. Hoy se disputó la sexta etapa de la Vuelta a España. La victoria la obtuvo el pedalista del equipo Loto Saudal. Por su parte, el británico Chris Froome continúa como líder de la general. ¿Y nuestros colombianos? El mejor colombiano en la etapa fue, una vez más, nuestro escarabajo Esteban Chávez. Quedando en el puesto 15, subiendo en la clasificación general, ocupando el segundo lugar. Sí, el segundo lugar, a tan solo 11 segundos del líder. Estos fueron los tiempos de los demás ciclistas colombianos. Y así van en la clasificación general. Etapa 7. ¿A qué hora empieza? 8 am hora colombiana. ¿Cuántos kilómetros? 207 kilómetros. Recuerda seguir nuestra transmisión en vivo minuto a minuto en www.colombia.com. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.